Y quiero compartir con ustedes, amados hermanos, un tema que es importante para mí, por lo menos para mí es importante, acerca, amados hermanos, de un pseudo predicador pentecostal llamado Carlos Rivas. Yo quiero compartir con ustedes, amados hermanos, este tema porque para mí es importante, les dije, ya que, amados hermanos, este predicador centroamericano ha, por algún tiempo, desde el año 2019, que comenzó a predicar, por lo que tenemos entendido, ¿cierto?, lo que se vio en las redes sociales desde el año 2019, apareció predicando y se hizo conocido en Centroamérica, se hizo conocido acá en Sudamérica, casi no lo conocen, pero como yo siento una responsabilidad, amados hermanos, porque muchos hermanos de nuestros círculos evangélicos, llámese en Ecuador, en Estados Unidos, en Centroamérica, hablamos de El Salvador, Guatemala, Honduras, y todos los demás países de Centroamérica, siempre nos preguntan por los predicadores, a nosotros que llevamos un poquito más de tiempo. Yo no me considero, amados hermanos, quizá un hombre que, no sé, porque tiene, no sé, una gran trayectoria como la tienen los grandes hombres de Dios, ¿cierto?, de antaño, pero como yo, amados hermanos, fui formado al lado de hombres que llevan una trayectoria, llámese obispo Moisés Israel Ampuero, el que fue mi pastor antiguamente, etcétera, etcétera, Dios siempre me puso al lado de grandes hombres de Dios para aprender, ¿cierto?, y yo fui criado desde niño en el Evangelio, yo nací en el Evangelio, mis padres, mi mamá sobre todo se convirtió primero al Evangelio, y yo conozco el Evangelio, llevo un poquito más de 20 años aquí, así que, amados hermanos, es por ese motivo que los hermanos siempre nos piden recomendaciones, nos piden, amados hermanos, que comentemos acerca de predicadores, y yo siento la carga, la responsabilidad, porque en Ecuador, por ejemplo, que tenemos ocho iglesias, tenemos distintas ciudades, amados hermanos, Ambato, Manta, por todos lados, Santo Domingo, Milagro, Otavalo, Quito, Cuenca, por varios lugares, tenemos iglesias, amados hermanos, para la gloria del Señor, y aquí en Chile hay iglesias por distintas partes de Chile, muchos hermanos y predicadores que nos siguen nos preguntan por esto, ¿qué está pasando?, porque Carlos Rivas, amados hermanos, este predicador que es de 38 años, Carlos Rivas, como les dije al principio, él comenzó, amados hermanos, ya por el año 2019, empezó a conocer algunas prédicas de él, se hizo conocido por la polémica, no por la enseñanza, Carlos Rivas no se hizo conocido, amados hermanos, porque tenga un gran mensaje ungido, que haya unción, que se derrame el poder de Dios, bautismo del Espíritu Santo, no, que hayan grandes milagros, no, él se hizo conocido por polémica, porque él denunciaba, amados hermanos, lo que en un momento creímos correcto, ¿cierto?, denunciaba mucho, la mundanalidad dentro de la iglesia, denunciaba mucho a los falsos predicadores, o a todos aquellos que estuviesen, amados hermanos, quizás desviados en alguna manera, ¿cierto?, él tomaba a cualquier persona, los confrontaba, los denunciaba, y por eso se empezó a hacer conocido, y muchos de nosotros incluso avalamos, avalamos en qué aspecto, en que cuando la gente nos preguntaba por Carlos Rivas, yo decía, sí, hasta el momento se ve que predica, no sé, pues sana doctrina, yo nunca le encontré un tema muy profundo, quise ver alguna vez algunos temas de él, pero siempre era lo mismo, pleito tras pleito, y no había enseñanza, no había formaciones, no forma líderes, no hay enseñanza profunda, y fue así, amados hermanos, como ha ido pasando el tiempo, en el año 2020, Carlos Rivas sacó una enseñanza, ya estábamos en la pandemia, yo había viajado a Chile, y Carlos Rivas sacó una enseñanza, acerca, amados hermanos, de que la iglesia pasará por la gran tribulación, entonces yo me sentí un poco, amados hermanos, quizás apenado, porque dije, este varón, este muchacho, está comenzando, está predicando, ha tenido problemas en su ministerio, por lo que él denuncia en internet, ha tenido problemas en su ministerio, a lo mejor está solo, no tiene que él lo guíe, dije, yo voy a llamarlo, y voy a hablar con él, llamé a Carlos Rivas a Centroamérica, desde aquí del sur de Chile, lo llamé, en ese entonces pedí permiso a mis pastores, les comenté, y lo llamé, hablé con él, y le hice ver que él estaba en un error, él estaba enseñando, amados hermanos, acerca de que la iglesia sí pasará por la gran tribulación, de que vamos a conocer al anticristo, etcétera, etcétera, lo llamé, le mandé un estudio, que lo tengo aquí en la table, por si me daba el tiempo para compartir con ustedes, acerca de que la iglesia no pasará la gran tribulación, le mandé un estudio, amados hermanos, a él, le aconsejé, le di algunos consejos, pero al parecer no los tomó, después yo no he vuelto, una o dos veces he vuelto a tener contacto con él, él me llamó para preguntarme algo de Diego Ortiz, me llamó alguna vez más, pero no tenemos comunión, ni mucho menos, pero amados hermanos, pasó el tiempo, y ahora ya estamos en el año 2022, ¿verdad? Hoy día creo que es el último día, de agosto, 31 de agosto, si no me equivoco, hoy día, sí, ya es el último día de agosto, y, amados hermanos, yo vengo llegando ahora en la mañana aquí desde Estados Unidos, y me, estos días atrás, estando en Estados Unidos, le mandé, hoy día en Marte, ayer lunes, por la mañana le mandé un audio, porque traté de llamarlo, nuevamente Carlos Rivas, en tres días atrás, sacó videos, hablando fuertemente, en contra de los que predicamos, amados hermanos, y burlándose más que todo, eso es lo más terrible, hermano, que no haya en él, amados hermanos, un respeto, ni siquiera por los grandes hombres de Dios, que marcaron un legado aquí en el Evangelio, aquí en la tierra, en todos nosotros, como lo fue el hermano Gigi Ávila, el hermano Gigi Ávila, que mantuvo un ministerio 50 años, la sana doctrina, a los cuales, le dije yo al hermano este, Carlos Rivas, que no le llegamos ni a los talones, a Gigi Ávila, Gigi Ávila, que cubrió la mitad del planeta, con televisión, que tuvo dos satélites, Gigi Ávila, un canal de televisión mundial, etcétera, etcétera, cierto, que aquí en Chile, nosotros conocemos, cuántos pastores se convirtieron, que hoy día son pastores, en las prédicas del hermano Gigi Ávila, llegaron a Cristo, y que este muchacho, hermano, que no tiene idea, dónde va la micro, decimos aquí en Chile, que no tiene idea, para dónde va la cosa, se ponga a hablar, de que a él no le importa, lo que haya hablado Gigi Ávila, yo tengo unos videos, aquí le pedí a mi hijo Genaro, que está detrás de cámara, que me vea los videos, para que los pueda ir poniendo, para que, y me dijo que me ponga esto, para que yo escuche, cuando salga el video, ponga el video, hijo, donde él, el primer video, donde él habla de, que la iglesia pasará, por la gran tribulación, quiero verlo, para ir compartiendo, con ustedes, los gentiles en la tribulación, somos nosotros los gentiles, mi hermano, claro que sí, es que nosotros, vamos a estar en la tribulación, vamos a estar en la tribulación, y después del arrebatamiento, después que Cristo venga, ahí si se terminó, la oportunidad, algunos creen, que después del arrebatamiento, Dios viene a tratar con Israel, y después, se va a Israel, entonces estaríamos pensando, en dos arrebatamientos, la Biblia no me habla, de doble arrebatamiento, la Biblia me dice, que cuando las vírgenes, entraron a la, entraron, y las puertas cerraron, dijo el maestro, pues no las conozco, y no sé de dónde vienen, y plan, plan, se termina todo, ya no hay oportunidad, después que la iglesia, es el primer video, y ponga ahí mismo el otro, que es donde el mismo, porque es que es consecuencia de este, donde se burla de, de los que predicamos hermano, así que, es claro entender esto, pero yo no entiendo, como alguno dijo, no, pues es que, Gigi Ávila si nos enseñó, pues a mí no me importa, quien lo haya enseñado, siempre hay hombres, que cometen errores, en estudios, especialmente en escatología, verdad, muchos hombres, han cometido errores, en escatología, y yo porque lo dijo Julano, porque lo dijo Zutano, no voy a creer, a lo que dijo Gigi Ávila, ni voy a creer, a lo que dijo el maestro Julano, ni el apologético Julano, yo voy a creer, a lo que la Biblia me enseña, así que, lo siento mucho, por aquellos que dicen, que no van a conocer, al anticristo, pues les traigo, una buena noticia, si lo vamos a conocer, porque la misma Biblia, ahora el problema está, que han malentendido, este capítulo, de Tesalonicenses, por ejemplo, han malentendido, este capítulo, de Tesalonicenses, para decir, ya, ahí está bien, porque cortito, porque como son varias cosas, que hay que ir, revisando, ustedes, ustedes escucharon con su propia, con su propio oído, escucharon a este varón, decir, que la iglesia, va a pasar por la gran tribulación, y él como que se jacta, como que dice, les tengo una buena noticia, así vamos a conocer al anticristo, es un error teológico, gigantesco, ahora hermanos, porque yo quiero hacer, este video de aclaratorio, porque, no con odio, no amado hermano, por desprestigiar a alguien, no, de todo corazón, se lo digo a los hermanos, y hermanas en Cristo, que nosotros como predicadores, yo soy uno más, de los miles, y miles de predicadores, en el mundo, ya, nosotros tenemos un deber, con el pueblo de Dios, si Dios nos levantó, a predicar la palabra, tenemos que tener pantalones, para denunciar, cuando hay alguno, que esté enseñando, erradamente, cuando ya no es, simplemente, un error, amado hermano, moral, no es un error, doctrinal, pequeño, que se pueda dejar pasar, o que se pueda hablar, con el hermano, aquí no hay, simplemente un error, Carlos Riva, está desviado, en muchas cosas, y yo se las voy a decir, hoy día, no es un error doctrinal, son varios, estos errores teológicos, amados hermanos, son fuertes, son graves, de acuerdo a la Biblia, el estudio bíblico, si ustedes lo quieren, se los envío, yo no voy a defender, hoy día, la postura, de que la iglesia, no va a pasar, la gran tribulación, porque lo hemos hablado, tantas veces, y si ustedes quieren, Pastor Hugo Alborno, la iglesia no pasará, por la gran tribulación, lo van a ver entero, es un tema completo, grande, y aquí también, se los puedo enviar, yo les voy a dar, algunas pautas, de acuerdo con la Biblia, las bodas del Cordero, se llevarán a cabo, en el cielo, pregunta, ¿dónde se llevarán a cabo, las bodas del Cordero? En el cielo, antes de que Jesús, regrese a pelear, la batalla de Armagedón, según las sagradas escrituras, al final del periodo, de la gran tribulación, eso dice Apocalipsis 19, verso 7 al 21, esto significa, que la iglesia, irá al cielo, será arrebatada, amado hermano, antes de la tribulación, por supuesto, para ir a las bodas, del Cordero, antes de la segunda, venida de Cristo, Carlos Riva tiene una confusión, una ensalada de doctrina en la cabeza, él no sabe diferenciar lo que es, amado hermano, arrebatamiento y segunda venida, él no sabe diferenciar, la iglesia que es arrebatada, y la gente que es arrebatada, perdón, que es sacada de la gran tribulación, los decapitados en gran tribulación, él no sabe hacer una diferencia entre eso, tiene un problema grave doctrinal, en cuanto a eso, vuelvo a repetir, que los que quieran el estudio, yo se los doy, se los envío el estudio de, a ver, en este estudio tenemos, amado hermano, 36 razones bíblicas, por las cuales la iglesia, no pasará la gran tribulación, también quiero decirle, amado hermano, entre otros errores doctrinales, que este muchacho tiene, y de las cosas atrevidas, que él ha dicho, amado hermano, dice que predicamos tonteras, así dice, que todos los predicadores, que predicamos, amado hermano, de que la iglesia será arrebatada, antes del arrebatamiento, perdón, antes de la tribulación, estamos predicando tonteras, dice, yo anoté aquí algunas cosas, de las que él dijo, venía en el avión, y venía, analizando los dichos de él, se burló de Gigi Ávila, se echó al bolsillo a Gigi Ávila, yo le dije a él por teléfono, le dejé un whatsapp, ya que no me contestó, le dejé un whatsapp, y le dije, servito, usted se echó al bolsillo a Gigi Ávila, quien mantuvo un ministerio, un legado de 50 años, la sana doctrina, usted no le llega ni a los talones, a Gigi Ávila, eso le dije yo a él, no se lo mandé a decir con nadie, se lo dije a él, no sé por qué no me contestó el teléfono, ¿qué predicador pentecostal va a enseñar que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Por favor, hermano, el problema de este Carlos Rivas, amados hermanos, es que Carlos Rivas se junta con los calvinistas, mira, muéstrame un pantallazo que dejé por ahí, un pantallazo donde él está con Juan Manuel, ¿cómo se llama este Juan Manuel Vaz? creo que es, Juan Manuel Vaz es un predicador, amado hermano español, que se burla abiertamente de los pentecostales, que se ríe del mundo cristiano pentecostal, Juan Manuel Vaz, enemigo del arrebatamiento, enemigo de los dones del espíritu, enemigo de la santidad externa, que no creen en la santidad externa, y Carlos Rivas comparte las prédicas de él, ayer compartió una prédica de él, la puso ahí, ahí está compartido, él compartió una prédica de Juan Manuel Vaz, o sea, aquí estamos haciendo una apología, la Biblia dice, amado hermano, mi Biblia dice aquí, mi Biblia dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirle acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirle y exhortarle a que contendáis ardientemente por la fe que una vez le ha sido dada a todos los santos, porque hay algunos hombres que han entrado encubiertamente, o sea, la escritura manda al predicador, si yo soy predicador, entonces soy una atalaya, como dice la escritura, ese que es el capítulo 3, la escritura nos llama atalaya a los predicadores, y hay de la atalaya que no atalayare, toda la vida hemos conocido, amado hermano, tenemos diferencia entre pentecostal y bautista, por supuesto que sí, tenemos diferencia entre los calvinistas, por supuesto que sí, lo hemos denunciado toda la vida, y que aparezca él compartiendo prédicas de Juan Manuel Vaz, calvinistas, hiper calvinistas, que se sostienen, amado hermano, en una doctrina que va contrario a lo que creemos, a lo bíblico, entonces, cuidado, si los hermanos a los cuales, en un principio dijimos, sí hermano, escúchenlo, hoy día yo les digo abiertamente, ya no escuchen las enseñanzas de Carlos Riva, porque Carlos Riva, amado hermano, es un pseudo predicador pentecostal, Carlos Riva está equivocado, y yo lo denuncio públicamente, porque él, amado hermano, no está obedeciendo a nadie, él está sin cobertura, él, amado hermano, está predicando doctrinas erradas, mire, usted me dirá, pastor, hay algo más, hay una más grave todavía, de estas tan sencillas que he ido dando, Carlos Riva dice, en cuanto al casamiento, dice Carlos Riva, amado hermano, que si tú te casas por el registro civil, y luego vas a la iglesia, que te den la bendición en la iglesia, ¿cierto? Que te cases por la iglesia, estás recasado, y estás en pecado, porque te casaste dos veces, escuchémoslo mejor, si la persona, se casa por lo civil, y luego se casa por la iglesia, sería doble casamiento, es decir, se casa por lo civil, y luego se casa por la iglesia, estaríamos hablando, de un recasamiento, porque casado ya está, ya, no quiero alargarme mucho en los videos, porque ustedes lo pueden ver ahí, ustedes saben, las locuras de Carlos Riva, lo que está hablando, yo quiero que ustedes entiendan esto hermano, que es lo que es el casamiento para nosotros, el casamiento, ¿de qué consta? ¿Acaso no consta de una unión civil, porque se va, y se, cierto, y se firma, y se compromete delante de las autoridades terrenales, y se va a la iglesia, porque somos cristianos, cabezón, vamos a la iglesia a buscar la bendición de Dios, así como nuestros niños, los tenemos que registrar en el registro civil, para que estén registrados, y tengan cédula, así el matrimonio tiene que ser registrado, para que tengas tu libreta de matrimonio, y seas casado legalmente, y luego lo llevamos a la iglesia a presentar al niño, porque necesitamos la bendición divina, la bendición de Dios, el matrimonio es uno solo, y consta de eso, cuando hablamos de matrimonio, hablamos de una unión, una unión civil y espiritual, la traemos a la iglesia, viene la bendición de Dios, en cuanto pasaje bíblico, se habla del matrimonio en la escritura, bendito sea el nombre del Señor, ahora bien amados hermanos, el matrimonio, quien lo instauró en la tierra, lo instauró el hombre o Dios, Dios fue el que casó, Mateo 19, Cristo cita, a Génesis capítulo 1, cuando el Dios del cielo, cierto, creó a Dan y Eva, y los casó, y Cristo dijo, no habéis oído, que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó, y dijo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, ¿ya? En Estados Unidos, por ejemplo, ayer conversaba, con un pastor allá, que tiene, amado hermano, nuestro pastor Eric, que tiene, la autorización, como ministro ordenado, el pastor Eric puede casar, a una pareja, y él siendo pastor, tiene la autoridad, de la ley, estoy hablando de la ley terrenal, y él los caza, y él firma certificado, y ellos quedan casados, automáticamente por el civil, en nuestros países no es igual, tienen que casarse por el civil, y venimos delante del señor, a buscar la bendición, del eterno, él habla locuras, dice que todos, los que se han casado, por el registro civil, y luego por la iglesia, están recasados, así que están todos, ay Dios mío, locuras, de Carlos Rivas, amado hermano, locura, a ver, me queda algún otro video, no, creo que eso eran, hay tantos más, que son amado hermano, cosas que usted puede ver, en internet, en la página de él, y en los canales, de la, ay Dios mío, Padre Santo, dice Carlos Rivas, hermano, dice que él, ha hablado cara a cara, con el diablo, y que él no tenía la experiencia, pero que ahora sí, tiene la experiencia, de hablar cara a cara, con el diablo, hay un video, donde él dice o no, es cortito, por primera vez, tuve la dicha, de platicar con Satanás, frente a frente, hermanos, yo les voy a decir algo, yo les voy a decir algo, a ver, en la escritura, ¿me puede nombrar, usted algún apóstol, que habló con Satanás, cara a cara? En la escritura, yo sí leo, Mateo capítulo 4, cierto, y los evangelios, veo al señor Jesucristo, que se enfrentó al diablo, y habló con él cara a cara, pero usted ve a Pedro, a Juan, a los demás, hablando con el diablo, cara a cara, Carlos Rivas dice que él, sí, sí, yo tuve la experiencia, por primera vez, y ahí hablé con el diablo, y ganó él, por supuesto, cierto, sé que el diablo está vencido, ¿a qué voy? ¿a qué voy? A que un predicador diga, no, yo hablo con Satanás, cara a cara, y lo re, oye hermano, por favor, déjense de tonteras, hermano, déjense de tonteras, hermano, qué cosas más tremendas, más terrible, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Él se pone al lado del mismo Jesucristo, entonces, él se pone al lado del mismo Jesucristo, o sea, él habla con Satanás, esto ya es una desesperación, por hacerse viral, es una desesperación, porque la gente lo siga, es una desesperación, ahora, hay que hacer tonteras, hay que hablar cualquier cosa, para que tener seguidores, que no le bajen, que no le bajen las reproducciones, porque le entra buen billete ahí, entonces, no tiene que bajarle las reproducciones, no, hermano, por favor, entonces, yo hago este video, para denunciar, públicamente, las falsas enseñanzas, de este pseudo predicador pentecostal, un predicador, que esté dispuesto, a publicar, a promover videos, de Juan Manuel Vaz, el español ese, que no tiene nada que ver, con el mundo cristiano, verdadero pentecostal, un predicador, llamado pentecostal, como Carlos Rivas, que esté dispuesto, a publicar, a promocionar videos, de Juan Manuel Vaz, no es de los nuestros, por supuesto que no, no es, amado hermano, de la sana doctrina, y no es, tampoco, un hombre, amado hermano, que esté enseñando, buenos valores, a nuestros predicadores, a nuestra gente, yo le recomiendo, ya, amado hermano, de suscribirse, que significa eso, que usted va a la página, y ahí donde le dio me gusta, y ya no lo siga, porque si hay algo, que a él no le gusta, es que la gente, lo deje de seguir, es que le bajen los likes, que le bajen las reproducciones, o a él le molesta, así que ya no, no estén viendo eso, porque no trae ninguna, bendición y edificación, usted tiene, bastante material, tiene su palabra, tiene la palabra del Señor, digo, tiene las sagradas escrituras, para que usted escudriñe, amado hermanos, mire, a mí me traje de Estados Unidos, la nueva versión, que sacaron de la vida plena, Biblia de Estudio, actualizada y ampliada, que lindo, no la tenía, y es una bendición, y hay que estudiar la palabra del Señor, yo tenía la antigua, y ahora hay una más ampliada, y actualizada, quiero recomendarle hermanos, lean la Biblia, escudriñen, hay mucha gente, que está engañando, predicadores, amado hermano, que están engañando a nuestra gente, y hay que denunciar esto, porque ya no da para más, ya, tenemos la escritura, la palabra profética, más segura, la cual hacemos bien, en el estar atento, y si usted quiere escuchar, predicadores sanos, tiene un montón, de predicadores sanos, escucha Gigi Ávila, Gigi Ávila, fue ungido, fue tremendo, alguno dice, pastor, pero usted lo idolatra, ¿cómo lo vamos a idolatrar? Nosotros le decimos a la gente, qué predicadores sanos pueden escuchar, que se mantuvieron con el tiempo, y todas sus enseñanzas eran acertadas, escuche Arnaldo Torre, escuche los predicadores, José Domingo Muñoz, escuche a nuestro obispo, si quiere escuchar, quiere escuchar las de este puñado de polvo, escuche mis predicaciones, y le edifica, escuche al pastor Eri, escuche a cualquier predicador sano, pero no escuche más predicaciones, amado hermano, de gente que anda confundida y turbada, enseñando doctrinas que no están bien, que el Señor me los bendiga, en estos minutos quería darle esta, esta advertencia, amado hermano, y espero que ustedes puedan tomarla, reciban el consejo, y que Dios me los bendiga, será hasta la próxima oportunidad.